¡Ok! ¡Esperación Alcantel! ¡Estamos un poquito pegados! ¡Tenemos que tocar algo más crudo! ¡Vamos a ir a cerrar! ¿Qué dice así? ¡Esto es! ¡3, 5, 10, 4! ¡Fan a ir a cerrar! ¡Qué pues! ¡Esto es! ¡Vaya regla! ¡Vaya regla! ¡Vaya regla! ¡Vaya regla! ¡Vaya regla! ¡Feliz la regla! ¡Vaya regla! ¡Vaya regla! ¡Vaya regla! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!